Me llamo José Armando González Hernández. Hice mi bachillerato en diseño gráfico y fotografía digital en Atlantis University College. Desde el momento en que comencé mi bachillerato en fotografía digital, sabía que me iba a dirigir la industria de la moda, la fotografía de moda, porque me gusta darle personalidad a la foto y considero que la moda te da esa oportunidad. En parte por eso me gustan los editoriales, porque a través de los editoriales puedo crear una historia y en esa historia añadir lo que es resentimiento. La fotografía ha tenido un impacto en mí positivo. Considero que me ha hecho ser más sensible, ya que automáticamente veo las cosas de una manera artística. Pienso de una manera artística. Quizás otras personas lo hacen matemáticamente o más científica, pues yo a través de la fotografía he podido desarrollar esa área artística en mí y aplicarlo también a mi vida. Pues luego de graduarme de la universidad, tuve la oportunidad de colaborar con un diseñador de moda para crear la promoción para su desfile en un evento reconocido aquí en Puerto Rico en la industria. Considero que una maestría en el área de fotografía digital me ayudaría a expandir mi conocimiento y explorar algunas técnicas que quizás no conozca y sería interesante ver cómo puedo explotar mi talento con una maestría en Atlantis University College. Pues mis planes futuros como fotógrafo es seguir adquiriendo conocimientos, nunca dejamos de aprender y seguir explorando diferentes ramas de la fotografía, la fotografía artística, fotografía comercial. En realidad no me quiero quedar estancado en lo que es la fotografía de moda. Quiero complementar esas tres ramas de la fotografía.